Luma reportó que sobre 1.2 millones de clientes contaban con electricidad en Puerto Rico esta tarde, mientras cerca de 257 mil clientes aún estaban sin el servicio tras el impacto de la tormenta tropical Ernesto. Deberíamos de subir como a un 87%, nuestra meta obviamente es sobrepasar eso. Oficialmente estamos diciendo para el domingo sobrepasar el 90%, pero estamos trabajando fuertemente para lograr. Así que el 90% para mí, en mi mente, es lo que escribimos adentro de Luma, es que sea un mínimo. El presidente de la empresa, Juan Saca, dijo que hoy en la tarde se podría conectar a un 90% de los usuarios, pero que será el domingo cuando se conecten los restantes. Siempre quedarán algunos sectores sin electricidad, lo que llaman bolsillos. Esas áreas pequeñas que se quedan sin servicio, pues siempre tardan un poco. Que nuestro trabajo acá es, lo más pronto posible, recuperar al máximo número de clientes y regresarles la luz y mejorar su calidad de vida. A la luz de los problemas confrontados por la tormenta Ernesto, la pregunta que se hacen todos es qué pasará cuando pase por la isla un huracán de fuerza mayor. Para los próximos eventos va a pasar algo similar y nosotros vamos a estar enfocados, insistiendo en la respuesta, que estamos listos para responder. El sistema no está listo, no está totalmente listo para manejar un evento atmosférico, que es lo que hemos visto con los últimos eventos. Hay 90 subestaciones eléctricas con daños. Según la inspección realizada, 62 ya se han reparado. Por eso se recluta personal de unas tres empresas locales. Mientras, algunos alcaldes ya manifiestan su intención de intentar reestablecer el servicio con equipos municipales, algo que les permite la ley. Una ley que los alcaldes, después de cinco días y a su juicio, ellos sienten que tienen que entrar a intervenir, pueden hacerlo con un aviso, una carta de cinco días hacia Loma. ¿Le ha llegado alguna? Nosotros, hasta el momento, no... ¿Ya hemos recibido...? ¿De quién? Ya. No sé de quién ha llegado. El municipio de Isabela y el municipio de San Lorenzo. El presidente de Luma rechazó contestar si están solicitando un aumento en la tarifa por el incremento en gastos operacionales. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias.